hey yo de nuevo al fin tenemos canal de youtube y para nuestro primer vídeo quiero mostrarles este sistema casero para crear tilapia en recirculación dígase tanque de peces con filtros acá podemos crear aproximadamente 50 50 60 tilapias para llevarla a una libra cómodamente una libra sería por casi un kilo pero medio kilo pero hemos tenido estudiantes que han dicho que han llegado a criar 80 o hasta 100 pero ya son esos son ellos ok este es un tanque de mil litros de agua aproximadamente 264 galones pero tenemos que acostumbrarnos a hablar de metro cúbico entonces mil litros sería un metro cúbico de agua que es lo que usualmente utilizamos en acuacultura bien vamos a dar una vuelta pero primero veamos que hay adentro estos peces crecieron dentro no desde pequeñitos sino desde media libra los traje desde mi casa y vamos a ver este tiene aproximadamente dos libras o un kilo tenemos de varios colores son tilapia esta es una tilapia rosadita esta tiene dos libras y un poco dos libras y un kilo y algo no hagan esto por por diversión yo solo lo estoy haciendo para el video ok esto los maltrata como ven ya todos tienen más de todos tienen casi dos dos libras un kilo y solo es para mostrarles que si se puede si se pueden criar hasta hasta grande en un espacio así reducido casi casi pero lo que yo creo aquí yo no me lo como por eso yo los he dejado en el futuro que crezcan así de grande, pero ya vamos a ver los componentes, déjame secar esto. Y bien, estos son los componentes del sistema, aquí está el tanque donde están los peces y estos son los filtros, en donde van los peces no va más nada que la difusión de aire, que es esta, la difusión de aire, es una manera difusora, la entrada de agua, claro, agua limpia, que viene de los filtros, y también el drenaje, este drenaje, todos los drenajes tienen que drenar desde el fondo para que las heces puedan salir y llevarlos hacia los filtros. Este es el filtro decantador, nuestro primer filtro, o también le decimos el sedimentador. Yo he visto muchos ejemplos por ahí, pero este es el más sencillo, bueno, es el que yo uso y el más sencillo, no necesita más de ahí, esta es una cubeta, esta es una cubeta sin fondo, no tiene fondo, entonces, solamente una cubeta, he visto algunos que son muy sofisticados, que si funcionarían un poquito mejor, pero en verdad no es necesario, con esto ya es suficiente, la idea es que cuando el agua trae, me trae las heces de los peces, todo lo que flota se va a quedar dentro de la cubeta y no puede salir directo para la próxima etapa, entonces, todo lo que pesa automáticamente va hacia el fondo, y lo que no pesa se va a quedar aquí por un tiempo, hasta que absorba agua o se explote la burbuja y también se hunde, para nosotros poder recogerlo más fácil desde el fondo. Ya en otro video les mostraré como yo lo limpio. Luego de aquí, pasa a una segunda etapa de filtración, otra es una filtración mecánica, aquí yo uso malla tipo saran, o polisombra, como le dicen, que es esta. Esta nos da la sombra, y la tenemos envuelta, envuelta, y no tensa, nunca tensa, porque la idea no es que queremos que filtren las heces, sino que las heces, los puntitos, se vayan y se peguen a nuestra malla, y para lavarlo ya sería más fácil, así no se nos rebosa tampoco. Este yo lo limpio cada 15 días, más o menos, solamente lo enjuago. Este filtro yo lo limpio cada 7 días, más o menos, y es muy poquita agua que se usa. Luego pasa al filtro más importante que tenemos acá, este es el filtro biológico, esto tiene mucho nombre, nosotros decimos K1, este es el K3, pero yo prefiero decirle K1. Estas son las biobolas, también pueden usar tapas roscas, tapas, tapas de gaseosas. Aquí viven nuestras bacterias, que ustedes pueden buscarlo, se llama nitrificación, filtro para las bacterias de nitrificantes, o también les puedo hacer otro video más tarde. Aquí me convierte todo lo que es tóxico, que sale de las heces, bueno no todo, sino el amonio, amonio amoníaco, que es lo que nos mata a los peces, lo convierte a nitrito y luego a nitrato, que es neutro, una sustancia neutra para nuestros peces, que también sirve de amonio, pero ese es otro tema. Esa, cuando ya se convierte en nitrato, ya, bueno, pasa aquí, pasa acá, este es un rebosadero o un reservorio, aquí solamente se encuentra nuestra bomba, esta es la bomba sumergible, que nos lleva el agua, sigue la manguera, 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 y esta bomba, nos devuelve el agua, teóricamente ya limpia, hacia nuestros peces, bueno, esta es la, una bomba, tenemos otra bomba que es de aire, venga a ver, la de aire, este es un compresor, este es un compresor, está prendido también 24 horas, aquí nos manda una manguera, para distribuir aire aquí, y otra manguera, para distribuir aire, acá, este filtro, tiene que estar oxigenado, para que funcione bien, y nada, mas adelante, iremos haciendo mas videos de los filtros, uno por uno los vamos a desarmar, para que entiendan mejor, y puedan hacer su propio sistema, ok, muchas gracias, bye bye. ¡Gracias!